Saludos familia, Erasmus aquí de Tambora Dialogues. Hoy quiero hablarles de la terminología utilizada para describir la migración humana. La migración humana ha estado ocurriendo durante millones de años y eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que los números han aumentado bastante en los últimos 50 años debido al aumento de los desastres climáticos globales, el populismo, la inequidad, la pandemia, la guerra, todas estas cosas han llevado a un desplazamiento masivo. Desde enero de este año, más de 70.000 migrantes o refugiados de la orilla del sur del Mediterráneo llegó a Italia, principalmente en la isla de Lampedusa, y no fueron muy bien recibidos. La semana pasada, por ejemplo, las Naciones Unidas dijo que estaba profundamente angustiada cuando el gobierno griego encontró a 92 migrantes o refugiados desnudos y magullados después de haber sido supuestamente obligados a cruzar el río Ebros desde Turquía. ¿Se pueden imaginar eso? En la ciudad de Nueva York también hay más de 20.000 migrantes o refugiados que llegaron en los últimos meses y la ciudad está tratando de buscar la manera de ayudarles. Aquí en Quisqueya también hemos experimentado una oleada de migrantes o refugiados de Venezuela y también de Haití, pero el tratamiento de cada grupo ha sido muy diferente, como se imagina. 100.000 personas venezolanas pudieron recibir visas, lo que les permite trabajar y afiliarse al sistema de seguridad social bajo el plan de normalización migratoria de República Dominicana. Pero los haitianos no han recibido el mismo trato. ¿Por qué? Bueno, pero por ahora solamente me voy a enfocar en los términos y hablaremos en otro episodio sobre lo que está pasando aquí en la frontera en unas cuantas semanas. Así que atentos a eso. Pero, como les decía, yo quiero enfocarme hoy en hablarles para abordar el mal uso de los términos refugiados, solicitantes de asilo, inmigrante, inmigrante, porque a menudo se usan indistintamente cuando los términos son bastante diferentes. Entonces, empecemos. Los migrantes son personas que han hecho la decisión de abandonar sus hogares temporalmente en búsqueda de una mejor oportunidad laboral o quizás por mejor educación. Los migrantes pueden regresar a sus hogares si eligen o si las cosas no le funcionan en el país ahora donde están. Los inmigrantes son personas que dejan su país de origen para establecerse definitivamente en otro país. Similar a un inmigrante, un inmigrante deja voluntariamente su país natal, pero son diferentes a los migrantes en que los inmigrantes ingresan legalmente a otro país, entonces ese país le puede otorgar permiso para reasentarse allí de forma permanente. Similar a los migrantes, los inmigrantes no tienen ninguna restricción con respecto al regreso a su país de origen. Ahora, vamos a conversar de los refugiados. Los refugiados son personas que se ven obligadas a huir su país de origen debido a un conflicto armado o porque temen por su seguridad o tienen miedo de ser perseguidos. Los refugiados no pueden regresar a su país de origen. Otra diferencia, los solicitantes de asilo son personas que solicitan un refugiado y cuya solicitud está siendo evaluada para determinar si son elegibles para el estatus de refugiado. Entonces, de las más de 90.000 personas que están huyendo de Haití en este momento, un gran porcentaje de ellas serán consideradas refugiadas porque están tratando de escapar de la escalada de violencia de parrilladas en ese país. Bueno, pero como les dije, ese tema para otro día. La razón por la cual yo quiero aclarar estos términos es porque el mal uso de estos términos crea una narrativa falsa sobre aquellos que están dejando sus hogares nativos. Según las Naciones Unidas, hay 26 millones de refugiados en todo el mundo y la mitad de ellos son niños. Así que les imploro a todos ustedes que piensen en eso cuando escuchen a alguien hablando negativamente hacia los migrantes, los inmigrantes, los solicitantes de asilo o los refugiados. Mientras tanto, cuídense, manténganse saludables y manténganse comprometidos, mi gente. Hasta pronto.